40 años, en realidad el 4 de julio se inicia el rocazo en el 72, pero en toda esta semana, incluso la que viene, se desarrolló... Y bueno, mañana, el día de mañana, en la UNTER, a las 18.30 horas, vamos a realizar una charla que tiene el contenido de invitar a todos los vecinos de la localidad a participar, a contar su experiencia, lo vivido, y fundamentalmente hacer un homenaje a aquella gesta del pueblo, de nuestro pueblo, que vale la pena rescatar. En mi caso tenía 14 años, bueno, la verdad que para mí fue el inicio de toda una actividad política que me signó mi vida, si se quiere, así que mire la importancia que tiene. En el caso mío voy a estar, está Tony Balmaceda, creo que va a estar, y distintos vecinos que, bueno, se irán sumando, la idea no es una disertación, ni mucho menos, simplemente contar lo que uno vivió, digamos, en mi caso, ya le digo, tenía 14 años, pero participé, casi todos los días estuve acompañando, pero éramos miles, yo me recuerdo movilizaciones en Roca de 6.000, 7.000 personas, cuando Roca tenía 27, 28.000 habitantes, o 30.000, o sea, era una magnitud que yo nunca he visto tanta gente agolpada por una movilización aquí en nuestro pueblo, así que creo que vale la pena rescatarlo.